¡Suscríbete al canal! Y al señor Jordan, que juega con una así bastante poderosa, como son los Gurjaras, que seguramente la veremos bastante por la Red Bull, el torneo más grande de Age of Empires 2, que está a la vuelta de la esquina. Así que si eres nuevo por acá, si te acabas de enterar que el Age of Empires 2 está más vivo que nunca, suscríbete ahora, suscríbete ahora y sígueme en las redes sociales. Entonces, la razón es simple, se aproxima el torneo más grande de la historia. Ahí está el Instagram para que me busques de inmediato, me sigas, ahí vamos a estar posteando las historias de todo lo que pasa en Alemania. Porque sí, vamos a ir a Alemania presencialmente, ya estamos a nada, señores. A un par de semanas de prender viaje hacia tierras germánicas. Así que, ojito al dato, ojito al dato que por ese Instagram vamos a estar posteando todo, todo y ni ojito que bueno. Esto es Empires War. Empires. Esto es Empires War. ¿Cómo va a ser exactamente la Red Bull Bololo? Así que la acción en este tipo de partidas comienza muy temprano. El Paip adelanta un Arquero, un Lancero. No sé si esperaba apertura de Scouts, pareciera que sí, ¿no? Cuando juegas Arquero o Lancero al frente es cuando esperas que tu rival haya abierto con un Establo. Pero en esta ocasión el buen Jordi ha abierto con Arqueros. Lo cual no es tan normal, ¿no? No es tan normal porque el Burjara es un así muy potente en cuanto a Camello y tiene un jinete muy poderoso, que es el jinete de Shivanchan. En la edad de los castillos es un jinete muy veloz. La velocidad es la cualidad más importante de este juego. Y también tiene la facultad de esquivar flechas. Un caballito que esquiva flechas. Ese bicho destroza Arqueros de una manera espectacular. Bueno, ojo que acá... Los Arqueros de Jordan, no sé dónde están, pero creo que lo toman fuera de posición acá. Y puede perder un par de Aldianos Jordi apenas arrancando la partida. Esta compa ya está muerta, nomás no le han avisado. Uy, menos dos Aldianos, es un dolor grave. Menos dos Aldianos para Jordan apenas comenzando la partida. Vipers saca un par de Arqueros incluso siendo español, ¿no? Bueno, Feudal es Feudal y puedes sacar lo que te dé la gana en Feudal. El español, recuérdenlo, no puede mejorar a su Arquero. Siempre va a ser eternamente un Arquerito de Feudal. Jordan va metiendo la segunda Arquería lo más rápido que puede. Intenta responder a Konger. ¿Dónde chinga? O sea, ¿alguien me explica dónde chinga estaban estos Arqueros? ¿Ustedes dónde estaban, amigos? ¿Dónde carajo estaban? ¿Qué? No encontraron por ningún lado. Para defender acá al buen Jordi. Que extrañamente cierra el lateral izquierda. Pero no cierra el frente donde está su oro. Ahora vamos a ver si puede contragolpear. Porque lleva buenos números igual, Jordan. Tiene buenos números. Pareciera ir por encima. Vamos a ver qué puede hacer. Vamos a ver qué puede hacer nuestro querido amigo... Jordan acaba de perder bastante... Mal ahí la pelea. Aunque fue un 2-2. La guerrilla del Bypass sobrevive. Este movimiento es astuto, ¿no? Los típicos Arqueritos que me gusta llamarlos Pisa Suave. Los colombianos entenderán. Estos siempre buscan irse así. A la retaguardia, a la escondida. Buscando caer al fondo. Pero Viper no es ningún manco. Sabe que por ahí se va a mover Jordan. Guerra de guerrillas al medio. Guerrilla para el Gurjara. Guerrilla para el amigo de Viper. Muy buena esperada. La verdad que eso es pura experiencia, ¿no? Esto es pura experiencia. Tanto el ataque de Jordan como la defensa de Viper son espectaculares. ¿Qué haría yo? O sea... Yo estaría esperándolo acá en el oro principal. Y obviamente me van a caer a la espalda. Me matan a un par de aldeanos. Se me desequilibra la partida. Vale y mate. Ya se perdió. Pero bueno. Sabía lo que hacía Jordan. Sabía lo que hacía Viper. Ojo a la cantidad de guerrilla que parece ser superior por el momento para el amigo Jordi. Que intenta volverle a colar los arqueros. Pero el Viper le dice... No, 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 no. Quieto ahí, mi querido amigo. ¿Usted a dónde va? ¿A dónde se dirige? No señor. Por ahí no es. Por ahí no te lo voy a permitir. Lo hace devolver. Lo hace devolver. Vaipa. Defiende muy bien. Este mapa de Aclivity. El mapa del granito de café. Porque dígame si esto no es un grano de café. Esto es un grano de café. Los que conocemos del café. Los colombianos. No sé. Brasileños. Los que conocen los granitos de café. Este mapa debería llamarse el granito de café. Hagamos una votación para que se llame el granito de café. ¿Cierto? Cuéntame en la cajita de comentarios. ¿Cómo debería llamarte ese mapa? Pulgar arriba. Si crees que debería llamarse granito de café. Pero bueno. Se llama Aclivity o Cuesta. Como ustedes quieran llamarlo. Es un mapa agresivo. Es un mapa para mi juzgar agresivo. Agresivo como Jordi. Ojo con lo que acaba de hacer Jordi. Que Jordi le acaba de dar al Vaipa ahí. Y no fueron precisamente consejos. La lluvia de machete a la nuca de los Scouts. No se hizo esperar. Y ojito. Oje. El Vaipa queda con los calzoncillos bien abajo ahora mismo. Aunque pica ya Castillo. La viva la amarilla. Pero ojito. Vamos a ver que le coca de esta. 3 a 0. Pero... ¡Qué buen Vaal! ¿Cómo ese tipo hace eso? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? ¿Alguien me explica por qué yo no puedo hacer eso? ¡Santos manitos, Mario! Ok. Bueno. Son muy manitos, sí. Pero bueno. Hasta los siervos hay que matarle. Hasta los siervos le mata a Jordan. Hay peras unos Vaal. Nivel good para la defensa. Me encantaría poder defenderme de esta manera. Completamente imposible. Obviamente uno intenta meter estampalizadas. Le atrofia el cerebro 3 veces. Y nunca la logras poner. Te da una embolia. Y al final te matan todo. Así que no. No lo intentamos mucho, ¿no? La guerrilla. El gran problema de la guerrilla. Es que es muy buena para matar arqueros. Pero es muy mala para cualquier otra cosa. Incluido para matar aldeanos. Acá los alienitos dicen. Me están picando mosquitos. Me están picando mosquitos. No hacen nada a la guerrilla. Para matar a un aldeano. Es bastante demorado. Eso sí. Puedes frenar la economía. Cosa que acaba de hacer acá. Nuestro querido amigo Vaipa. Que otra vez. Hace movimientos de defensa espectaculares. Muro doble casa. Para cerrar ese oro. Todos nosotros hubiéramos simplemente. Sacado a correr los aldeanos del oro. Y eso si no eres tan manco. A la miércoles. ¿Qué es eso? Eso no lo vi. Lo vemos. Ok. Vamos a ver. ¿Qué carajos pasó acá? ¿Cómo resultaron estos dos señores? Encerrados. Hijo de la madre. Mira, mira, mira. O sea. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¡Lol! O sea. ¿Viste eso? ¿Viste eso? Por eso a Hyper le dice el showman. Es un espectáculo verlo jugar. Solo ese tipo hace este tipo de movimientos. ¿A quién se le ocurre encerrar de esta manera los scouts? No, no me jodas. Generalmente Jordan le hubiera dicho nerd. No sé ni por qué no le dijo nerd. No sé ni por qué no le dice nerd. Al amigo de Viper. Porque la verdad es un nerd absoluto del mundo del Age. Llega a Castillos el amigo de Viper. Después de haber. Al mismo. O sea. Al mismo tiempo que estaba evitando que la guerrilla le llegara al oro. Estaba encerrando estos dos scouts acá en la parte de abajo. Seguro ahora saca un lancero de este cuartel. Lo pone acá y pin, pin, pin. Le reparte su machetazo. Ya está en Castillos el Viper. Ya está en Castillos el Viper. Saca un par de jinetes. Para deshacerse de absolutamente toda la guerrilla. Y lo que parecía un problema para la víbora amarilla. Pues ahora está todo tranqui. Viper le dice a Jordan. O nos dice a todos lo que estamos viendo y disfrutando de esta partida. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Tú tranqui amigo. Tú tranqui que juega el Viper. Así que bueno. Se quita el problema de encima rápidamente. Castillos para Jordan. Un poquito rezagado. Vamos a ver qué juega Jordi. Tiene doble establo Jordan. Está sacando camellos. Ojo que la ventaja. Este camello no lo saca nadie en feudal. Porque es igual de costoso un camello de Castillos. Pero al llegar a Castillos lo van a ver. 3, 2, 1. Se va a convertir en un camellito Super Saiyajin. Y evoluciona el camello de Castillos. Por lo que es bueno irlos acumulando desde feudal. Es una manera de ir sacando camellos previamente. Ahí está. Se transformó el camello. Ahora es más bonito. Le pusieron capa. ¿Y qué tal es? Así que bueno. Va a jugar camellos. Buena decisión. Pues Viper está jugando jinetes. Hay interés en Castillos por parte de Viper. Pues mete un centro urbano al fondo del mapa. Justo pegado a una piedra. Le da prioridad a la piedra. En vez de a una mina de oro. Así que eso ya nos va marcando un poquito el camino que quiere tomar Viper. Que es español. Y un castillo por ejemplo. Un castillo en el medio. En este mapa de Aclivity. Es muy importante. Además de que han salido muy reducidos. Si vemos el granito de café en el minimapa. Ustedes pueden ver en el minimapa. A la parte inferior de sus pantallas. Pues van a ver que están muy cerca las ciudades. Hay mucho espacio. A la izquierda del mapa. Donde no hay absolutamente nada. De hecho se han salido súper pegaditos. Un castillo acá. Es un castillo casi en la cara del rival. Así que sería una muy buena movida por parte del Viper. Que toma sus precauciones. Valea para que los camellos no le vayan a matar a los aldeanos. El centro urbano pueda subir bien. Y ahora Viper se ve obligado a sacar monjes. Claro que sí. Los monjes son una excelente defensa. Para contrarrestar camellos. Eso está bastante bien. Jordan también ya mete. Tercer centro urbano. Recordemos que el Gurjara también tiene esta ventaja. ¿Qué hizo las ovejas? Bueno. Solamente tiene cuatro. Habían cuentas matemáticas que decían que para tener mayor efectividad. Debías meter cuatro en un molino y cuatro en el otro. Pero bueno. No veo más vaquitas. O cerditos en este caso de parte de Jordan. Creo que se los comió al final. Creo que se los termina comiendo. O que se metió debajo del centro urbano. No sé qué intentó Jordan. Acá se pifea. Aquí se pifea. No mata al deano. Mira este mel. Re agresivo el tipo. Sacó su machete. Se lo clavó al camello. Y luego sacó ahí nomás su... ¿Cómo se llama eso? Alguien que me acuerde. ¿Cómo se llama eso que está usando para arar el campo? No, no. Se me fue la palabra en ese momento. No recuerdo. ¿Cómo se llama eso? Díganme ustedes en sus países. ¿Cómo se llama eso que usa el aldeanito? Para arar el campo. Mira. ¿Cómo le llaman en sus países? Así que bueno. Sigamos. Jinetito. Este es el jinete del cual les estaba contando. Jinetitos de Chiribanchan. Parece un men ahí cualquiera. Sin escudo. Sin camisa va el tipo. Sin camisa y un escudo. Pero este jinete se mueve extremadamente rápido. Tiene muchísima velocidad. 1.60 cuadros por segundo. La locura. Es un jinete muy rápido que escliva flechas. Muy efectivo para matar arqueros. Y también muy efectivos para raidear. Oye, sí. No lo he visto muy bien. ¿Qué tan efectivo es contra los monjes? Tener una velocidad más elevada debe ser mejor que un jinete toda la vida. Pero también pega un poquitito más suave. Tiene 8 más 1. Un jinete tiene 10 más 1. A ver. Bueno. Jordan decide aletearlo para no prestárselo al Vaipa. Vaipa que sigue creciendo. Consolidando su economía. Tomando un montón de piedra. 19 aldeanos del Vaipa están tomando piedra. ¿Qué quiere hacer Jordan? Raideo. Lo habíamos comentado hace un segundo. Mira. Mira como el centro urbano dispara. Y falla muchas. Muchas de las veces que dispara el centro urbano falla. Puede raidear tranquilamente. No tiene ni siquiera una sola defensa en herrería ese pinche jinete. Lo que sí uno puede hacer es pegarle al centro urbano. Si le pega al centro urbano sin ninguna defensa en herrería. Ahí sí que va a morir miserablemente Jordi. Que ahora está buscando aldeanos a la parte superior. Pero bueno. Acá ya hay un centro urbano para Vaipa que lo cubre bastante bien. Cuidado con el taller de maquinaria que va montando Jordan. Que se sienta empoderado en la partida. Oh, los monjes. Pues vale madre la vida para Vaipa. Le regala a los monjes la lateral derecha. Mientras Jordan sigue raideando con los chiribanchan. Excelente unidad para raidear aldeanos debajo de los centros urbanos. No viene mal meterles defensa en herrería. Y Jordan ya metió la primera defensa en herrería. Lo que le da más cobertura hacia las flechas a este lindo chiribanchan. Que bueno. Se le ha llevado un par de aldeanos. Siete ya. Siete aldeanos en toda la partida. Lleva a su favor el amigo Jordi. Que mixeando con camellos puede deshacerse de todos los jinetes del Vaipa. Cuidado que están problemas. Cuidado que están problemas. El castillo que el Vaipa hubiese soñado en la mitad del mapa. Jordan le dice que no. Jordan le dice que no. Que va a tener que ponerlo allá. Atrás. Atrás y a la defensiva amigo. A defender. Le dice Jordi a Vaipa. Dice no, 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 no. No me vengas. No me vengas con nada. Vas a defender amigo. Sigue castillo. Muy, muy defensivo. Igual el Vaipa está tomando un chingo de piedra la verdad. Está tomando demasiada piedra. Ahora pasa a ser jugador. Mira estos walls. Los walls del Vaipa de último segundo. Igual ese jinete se mueve muy rápido. Uy este monje. Esos monjes del Vaipa no están haciendo demasiado bien la tarea. Los piqueros defienden bastante. Hay una unidad muy fuerte realmente. Si entras en cuerpo a cuerpo con piquero contra el Chiribancha. Lo destrozas. El Chiribancha no tiene mucha vida. Tiene apenas 75. Y tiene apenas 1. 0 incluso. 0 de base de cuerpo a cuerpo. Por lo que. Acá tiene 1. Porque ya metió la primera defensa en herrería. Es muy vulnerable. Chiribancha la sufre un montón en contra de los piqueros. Pero hay una gran ventaja del Chiribancha. Puedes correr. Siempre vas a poder correr. Viper viene. Pega. Aunque ahí se quedaron parados. What the fuck. ¿Qué es eso? Se quedó parado. Lindo Chiribancha. No hizo nada. Siguen llegando. Lo que quiere hacer Jordan es raideo cósmico. Le quiere raidear el alma y el corazón a Viper. Lo logra. Le está matando a aldeanos importantes. Le va matando a aldeanos importantes. Los monjes del Viper también van muriendo. Bueno. Se salvó ese milagrosamente. Logró colarse al centro urbano. Siguen llegando los Chiribanchas mezclados con camellos. Raidea fuerte Jordan. Aunque mira la diferencia en aldeanos. Jordan le ha matado 17 aldeanos al Viper. Aún así Viper va a 110 aldeanos contra 86. Está bastante sólido en la partida Viper. Va a meter otro castillo defensivo. Aprovechando que está tomando muchísima piedra. Jordan adelanta una de las unidades más powa del Gurjara. Es el elefante blindado. Es el elefante equivalente a un ariete. No es bueno contra unidades normales. Pues su ataque es de solamente 4 más 1. Pero si ves los bonus adicionales. Tiene más 105 contra edificios. Y eso destroza este murito rápidamente. Murito que usa o huequito que va a usar Jordan. Para seguir colándole Chiribancha. Ahora. Viper ya logra meter un castillo. El raideo no cesa igual. Aunque creo que ya está empezando a perder. Bastante Chiribancha en el amigo Viper. A cambio de prácticamente ningún aldeano. Bueno no mentiras 30. Le ha matado casi 30. 110.92. Está empatada la partida. Jordan no para la presión. No quiere ceder la presión. Sabe que si lo deja jugar tranquilo a Viper. Se puede meter en problemas. Cuidadito con lo que está haciendo la víbora. Cuidado con lo que hace Viper. Porque esa cantidad de centros urbanos. ¿Será que lo va a intentar con aldeanos? Lo quiere matar a Jordan con aldeanos de vuelta. Pero Jordan viene mejor me parece. Paso imperial. Bueno no mentiras. La población de aldeanos de Viper es muy buena. Económicamente viene muy bien. Mil puntos arriba también. Está metiendo chatrias. Y está pasando ya hacia la edad de los imperios. La primera corona gurjara. Hace que las unidades militares cuesten un 25% menos de comida. Así que es muy bueno hacerlo antes de empezar el imperial. Sus unidades van a ser muchísimo más económicas. Te vas a ahorrar un chingo de alimento. Es una mejora económica para mi gusto. Importantísima del gurjara. Muy buena mejora la verdad. Se me inquiría que lo mataran. Estaba persiguiendo él solo a cuatro. Bueno, 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 bueno. Ose castillo que iba a poner Viper. Pero yo a cancel ver al tipo sexy. ¿Ustedes vieron al tipo sexy? Yo vi al tipo sexy, señores. Pero el Viper se arrepiente. El Viper se arrepiente de poner el castillo ahí. Un minuto, casi dos minutos por detrás. Viper a la edad imperial. Un minutito por detrás. Dos talleres de maquinaria. Vamos a ver qué prepara Viper que va regalando los piqueros. Está mejorando escuderos. Eso da velocidad de movimiento a su infantería. Oh, y empieza a sacar esta hermosa tiquilla que ha sido. El hermoso lanzador de chacran para Jordi. Oh, esto destroza piqueros. Este castillo de Viper no sé qué tan bueno es. Obviamente va a tener la posición elevada. Si lo sube, ¿no? Porque estos chiribanchan creo que no lo quieren dejar así como así. Si llega a subir el castillo, queda en posición elevada. Pero Jordan le está sacando dos minutos a imperial. Es más, Jordan ya debe estar produciendo la lanza piedra. Claro que sí. El buen Jordan ya está produciendo la lanza piedra. Castillito arriba. Y el elefante de Jordan, que es bastante Powa. Ahí están los alitos de Viper, el elefante por este lado. Vamos a ver qué sucede con esto. Con el piquerito se lo baja. ¿Qué está haciendo con esto? ¿Qué chingas, Jordan? ¿Qué es eso? Esto es un error. Oh, no es un error. Ahora lo estoy pensando porque si logra protegerlo con los chiribanchan, la lanza piedra habría ganado altura, por lo que se aumenta el daño un 25% hacia el castillo. Bueno, lo que parecía un error de Jordan para una visión manca como la mía. Uy, 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 ojo con esto. Ojo que el Viper está metiendo supremacía y tiene 140 alianos. Lo va a intentar el sujeto. Lo va a intentar el Viper. Al mismo tiempo que va metiendo establo. Se viene la mejora caballero. Más dos. Ojito que el Viper tiene negras intenciones. No tiene tanta arma en este punto de la partida. Jordan la lanza piedra la subió a la posición elevada. No lo vi venir, la verdad. Defiende mejor de un grupo de chiribanchan que un castillo. Un grupo de chiribanchan, no, perdón, de lanzadores de chacram. Un grupo de chacram. Son más eficientes para defender las zapieras que un castillo. A la mierda, el estilín. El Viper lo quiere volver a intentar. El Viper lo quiere volver a intentar. Aunque está haciendo mejoras de caballero. El más tres también. Le quiere tumbar el castillo. Ya tiene aldeanos con supremacía. Y ojo que está adelantando un montón de aldeanos. Ojito que está adelantando un montón de aldeanos. Pero estos bichos son la hostia. Esos lanzadores de chacram. Le vale montar que sean aldeanos con supremacía. Están rotos. Esos bichos son muy fuertes. Te baja todo. Mira, mira. Te baja todo. Te baja todo. Todiño Viper intentando tumbar el castillo con aldeanos. Vamos a ver si Jordan se lo permite. Pero es que el Chiri Banchan y el lanzador de chacram son dos unidades excelentes. Jordan las está usando ahora. Mira, mira, mira. Las mete debajo del castillo con tal de liquidarle a los aldeanos. Eso parece. La mete debajo. No tiene matacanes todavía Viper. La mejora que hace es que los castillos disparen hacia abajo. No la tiene todavía. Y ahí está matándole un montón de aldeanos. La supremacía no sirve de nada contra estos lanzadores de chacram. Lo mata todo. Lo mata todo esos lanzadores de chacram. Se va quitando el problema de encima. Viper intenta meter unos estados en los alas laterales para ver si puede hacer algo de daño. Intentó tumbar un castillo con aldeanos. Por ahora no se lo permitieron. Ahora sí Viper sigue produciendo aldeanos. Como que quiere un ejército de aldeanos. El Jordan tiene un combo importantísimo de lanzadores de chacram. Va matando a todos los aldeanos. Esta torre es buena para disparar hacia allá. No sé si el Viper puede meter ahí. El matacanes. Ahí está. La mejora de matacanes. Para disparar hacia abajo y que esos lanzadores de chacram se tengan que quitar. Viper está sacrificando bastantes aldeanos. Con tal de mantener un castillo arriba. Es de los jugadores que más pelea a muerte un castillo arriba. Pues su nombre es el amigo Viper. Y ahí ya está. En breve los matacanes. Las flechas le hacen bastante daño a estos bichos. Yo creo que ahora llega la caballería. Ahora mismo empieza a llegar la caballería. Los lanzadores de chacram no son tan eficientes contra caballería. Y más en pequeños números. Aún así es suficiente para quitarse el problema de encima. Oh Viper ha perdido el castillo. El Viper ha perdido el castillo. Puede estar en problemillas. Tres lanzapiedras tiene Jordan. No sería nada raro un castillo en la mitad del mapa para Jordan. Casi que tiene la piedra. Y en este punto de la partida. Así que. Ojito. Ojito, ojito con eso. Contra el castillo. 538. 538. Lanzapiedras al frente. Está sacando camellos. Encima el camello burjara. Es pouesísimo. El camello burjara es muy bueno. Viper va metiendo al lavardero. El español es muy versátil. Cuando le quitas los arqueros. Tienes todo. Al lavardero de excelente calidad. Garrilla de excelente calidad. Pólvora de excelente calidad. Caballería de excelente calidad. Asedio de excelente calidad. El español es muy bueno. En posse imperial me parece a mí. Un montón de cañones. Si tienen distancia. Podrían ser muy eficientes. Para matarle los lanzadores. Al amigo Jordi. Jordan empieza a jugar camellos. Empieza a jugar camellitos. ¿Qué va a sacar acá Viper? Hay un montón de arquerías. No sé qué puede sacar. Jordan pone un pie adelante ahora mismo. La población de alienos de Viper es un absurdo. ¿Qué va a hacer? ¿Los va a mandar al ataque? 172 aldeanos tiene Viper. En cualquier momento sale un ejército de aldeanos. En cualquier momento de esta partida sale un brutal ejército de aldeanos. Así que atentos. Atentos, atentos a lo que se viene ahora mismo. Viper tiene demasiados aldeanos. ¿Qué va a intentar este señor? ¿Qué intentará el amigo de Viper? Le preparan un combito de lanzadores con camellos burjara. No me he precatado si ya ha metido la corona. No ha metido la corona el burjara. Eso le da un cuerpo a cuerpo increíble a sus camellos. Es que la civil es la hostia. La civil burjara es bastante, bastante la hostia. Intentando snipearle un par de lanzadores de chacrán. Acá tiene... No tiene con qué pelear, no sé. Va a tener que sacar a aldeanos al combate. Igual raidiar a un español es muy pogua. Es muy difícil, perdón. Saca artillero manual. El artillero manual... Yo no sé qué tan bueno es contra el lanzador. Estoy intentando snipearle las lanzapiedras. Buena movida de Viper. Leteando el campamento madrero. Chao, lanzapiedras para Jordi. Buena movida. Le mató dos o tres lanzapiedras ahí. Jordi no se decide a lanzarse el ataque. Ahora se quedó sin asedio. Va a tumbar estos edificios, supongo. Acá Viper tiene una buena cantidad de establos. Una buena cantidad de arquerías. Viper va a intentar contragolpear, parece. Raidear un poquito. Va a esperar al combate con aldeanos. De Viper de vuelta al combate con aldeanos. Ojo que los cañones desde la retaguardia. Ojito. Van haciendo su tarea. Los aldeanos contra camellos son muy buenos. Pero ahora los cañones están solos. No tienen defensa. Se los va a matar rápidamente con los cañones. Aunque el castillo está intentando defender lo que más puede. Aldeanitos al poder. Aldeanos españoles. Boleando machete. Ojalá Jordan tiene un gran combo de unidades. Viper está intentando dominar la lateral. Ojo con esta ciudad que le va montando a la derecha. Cuidado. Cuidado con esta ciudad que monta a la derecha. Saca aldeanos a pelear. Tiene 160 aldeanos todavía Viper. Tiene ejército de aldeanos. Tiene un brutality. Ejército de aldeanos. El amigo Viper. Lo saca a la pelea. Le está matando a los camellos que es lo peor. Con un par de artilleros. Y mucho camello. Mucho aldeano. Perdón. Que tiene que miclear. Le está matando ahí. Ojo que Jordan se percata. Ojo que Jordan se percata. De la situación a la derecha. Acaba de mejorar a los lanzadores de Chakram a élite Jordan. Está intentando tumbar el castillo con esos aldeanos. Ya debe tener la corona que le da ataque adicional a los aldeanos. Y uno dice ¿para qué sirve? Bueno Viper nos ha enseñado últimamente para qué sirve la corona. Que hace que los aldeanos sean muy power para tumbar edificios. Es lo que está pasando ahora mismo. Chiribanchan de vuelta. Ah no sé si metió fue los Chiribanchan. Ah sí señor. Metió fue los Chiribanchan de élite. Aunque también tiene a los lanzadores de Chakram de élite. Este combo es Powa. Este combo es Powa. Lanzador de Chakram. Más caballería especial Gurjara. Es Powa. El Viper pelea con Aldeano. Pero el respaldo de estos manes es la hostia. El respaldo de estos señores es muy fuerte. Van muriendo los aldeanos de Viper. Desciende la población de aldeanos hasta los 140. Y pelea por la lateral derecha. Jordan se apodera. Con el castillo arriba lo repara. Se queda con la mina de oro. Viper intentaba agresiones. Pero le toca deleitear absolutamente todo. Ahora tiene problemas en su casa. Lo presiona Jordan. Mientras Viper intenta ganar algo de terreno. Intenta ganar las minas de oro. Lo que recuerden las minas de oro. Están sobre el fondo del mapa. Sobre las laterales. Es muy importante ganar la mayor cantidad de terreno sobre laterales que puedas. Importantísimo. Los aldeanos no aguantan a estos bichos. Son muy Powa. Son solamente 16. Pero acaban con todo. Lanzando disquitos como China la princesa guerrera. Si eres tan viejo como yo seguramente viste ese programa. Cuéntame ahí en la cajita de comentarios. ¿Viste China la princesa guerrera? Este bicho debería ser... ¡Ay, ay, ay! ¿O no? Problema. Saca un par de conquistadores, Viper. Un par de conquistadores. Ojo que el terreno. Lo va ganando Jordan. Los lanzadores de Shakram. Son la voz. Seguiría Tatito. Ni el mismo Viper. Está logrando contrarrestarlo ahora mismo. Pensate que venía muy bien en la partida. Está teniendo problemas. Está teniendo alguno problema Viper para aguantar la presión que va montando Jordan. Empieza a raidiarlo por todas partes. Empieza a montarle Rai. Le monta a los Chiribanchan. Acá no le deja acumular prácticamente nada. Son poquitos pero demoledores. Viper tiene 130 alianos ahora mismo. Bueno, veremos qué tan buenos son los conquistadores. Así separados como los tiene Viper, pues pueden ser más eficientes, ¿no? Ahí le tocó salir corriendo a Jordan. Ahí le tocó salir corriendo a Jordan porque ya estaba empezando a disminuir los números. Se junta en el medio donde tiene muchos más de vuelta. Intenta con alianos matar el lanzapiedra. Va destrozando con lanzadores de Chacrana absolutamente todo. Toma el lanzapiedra con esos aldeanitos que son la hostia. Pero este mix, este mix, este mix, Gurjara. Este mix, Gurjara. Lanzador de Chacrana más jinetitos. No sé qué unidad. Cuéntame en la cajita de comentario. ¿Qué unidades pondrían ustedes para conterear un mix de estos? Lanzador de Chacrana más jinete de Chiribanchan. ¿Cómo los contereas? Viper está intentándolo con conquistador y alabardero. A ver qué tan bueno es el conquistador en números para matar a los lanzadores. Jordan se queda un poco corto en el tema de Asidio. Por eso Viper sigue con vida y aguantando. Y con una buena cantidad de conquistadores. Igual si vemos la economía, Viper está entero, ¿no? El Viper está bastante entero económicamente. Tiene muy buena economía, por lo que se ve. Necesita dominar un poco más de terreno por el tema de las minas de oro, por ejemplo. Esta mina de oro que toma Jordan apresuradamente. Es parte del territorio de Viper. Está más de la mitad hacia el territorio de Viper. Así que eso, en teoría, debería ser el Viper. Es una buena mina con la que se está quedando Jordan. Y acá, sencillamente, le destrozan todos los conquistadores. Quistadores con los jinetes al Viper. Lo hicieron popó. GG del Viper. No le queda más alternativa que retirarse al señor Viper. Estos bichos son la hostia. Lanzador de Chakran más. Jinete de Chiribanchan. Es una mezcla muy complicada de parar. Que ni el mismísimo Viper pudo aguantar. Se queda Jordan con la partida, señores. Así que nada, linda partida. Le intentó Viper ganar con Aldeanos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenía Viper la intención de ganarle a Jordan con Aldeanos? ¿O en definitiva no? Cuéntenme ahí en la cajita de comentarios. No se olviden de suscribirse al canal. Ahí está para que se suscriban. Sígueme en todas las redes sociales. Están abajo en la descripción para que te enteres de todo. Fanpage de Facebook, en el Instagram, Twitter. En todas las redes sociales para que no te pierdas absolutamente nada. Pulgar arriba si te encantó. Si llegaste hasta acá. Es porque el video te gustó muchísimo. Así que no te olvides de tu lindo y épico pulgar arriba. Nos vemos pronto, señores. Gracias por la compañía. Hasta luego. Y chao, chao.